Música Sí, Los Ailes es un circuito único, es una cita en la cual se corre de noche, es una cita en la cual a media tarde ya ves que se encienden las luces, hay 6 millones de vatios, hay una iluminación que equivale a 70 campos de fútbol y entonces ver a un piloto de motos de MotoGP yendo al límite sin luces ni nada con la iluminación de un circuito artificial, pues la verdad es que es una cita única. Bueno, va a ser un mundial, yo espero que quede diferente que el año pasado, en MotoGP creo que las cosas van a seguir por la misma línea, excepto los pilotos de la categoría Open, que van a estar mucho más cerca de los oficiales, por decir nombres, pues aparte de los mitos ya que tenemos los pilotos, Marc Márquez, Jorge Lorenzo, pues Dani, hay más pilotos, yo creo que Rossi va a estar ahí también muy pegadito a ellos, pero luego está Luis Pargaró, está Unpol, está Bautista, hay pilotos que, los pilotos Ducati también, que van a estar ahí peleando por posiciones muy dignas y eso es lo que veremos de nuevo en MotoGP. Hombre, Marc empieza con desventaja, porque no ha hecho pretemporada, lleva muchos menos kilómetros, pero bueno, hay que tener en cuenta de que Marc es un piloto muy fuera de serie y estoy seguro que esto no le va a frenar para estar con los mejores en Qatar. Bueno, la Factigoro i2 es una categoría totalmente nueva, hasta ahora había la categoría Factory y la Open, ahora han hecho la Factory 2, que es una categoría que han recortado un pelín la Open, o sea que, de lo que se trata aquí, en definitiva, es de que los pilotos que no tienen la máquina oficial, pues tengan más medios para estar más cerca de los pilotos oficiales, o sea que les van a dar esos 12 motores, cosa que los oficiales tienen 5, les van a dar un neumático más para hacer los test, la vuelta rápida, y muy importante, pues esos 4 litros de gasolina, para que la motor no vaya tan ajustada y rinda de más caballos.